Si viene otra persona, como si es que viene una persona, otra persona, y se sienta en la vuelta, y como a los días ya no son. ¿Mamá? Sí. ¿Por qué tienen? A ver, por eso le fundaron el parque de los enamorados. Oh, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué tendrá el parque? No sé, pero sí. Sí, tú has venido a sentarte ahí. Entonces, por eso es que le pusieron así. Y es poca gente la que viene aquí, pero a los días que ustedes no van a traer, pero sí, y ven a esas personas que estaban solas, están misionadas, porque yo no lo sé. ¿Sí? Bueno, vamos para desarrollar el parque de los enamorados. Ah, qué bueno. Algo voy a tener en el parque. Y se ve que no vende mucha renta, porque aquí que se vende a la ciudad. No. Ah, qué bueno. en el año 1764 cuando fue el terremoto las personas que estaban entonces desde ese entonces esa zona es de los amiguitos ahí no puede entrar nadie porque allá atrás donde hay un poco de espacio hay un montón de tierra donde entre todos esos escombros de tierra y todo hay un montón de soterran oye, 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 ahí hay gente entonces está soterra y desde entonces así que bueno, aquí para los demás todo es antiguo a Guatemala porque es un antiguo sí, todo es antiguo ajá, desde que hubo el terremoto y todas estas piedras ahí estas piedras son como remodeladas por decirle, va por anteriormente era de las propias plazas que quedaron las calles con piedras ajá y así como estas hay muchas ruedas mucho más grandes y hay muchas más cosas que hay que ver donde hay gente donde hay puertas que están con candado y todo que hay gente que se trae que jamás en el fondo ves, ves eso es el turismo que se trae en toda la antigua ese es un montón de ruedas donde hay muchas cosas que hay que aprender sí, es bien interesante sí ahorita para dónde vamos? ahorita vamos para el cerro de la cruz ¿para ah? el cerro de la cruz oh, ok el cerro de la cruz 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 ¿Usted es el barrio? Gracias. Nosotros esperamos que vengan ellos. ¿Cómo bien estarés? ¿Cómo está? anteriormente aquí era de tierra pero ahorita actualmente lo están remodelando porque esto de noche no se pueden ir acá entonces lo que está tratando en la municipalidad que es esto sea ahora un parque central y que puede la gente venir de noche esto es nuevo anteriormente si pudiéramos llevar a nosotros desde que empezó la remodelación y aquí mismo es donde está el jinete donde venían a ejecutar a la gente que es aquí arriba la placer conquistar después de acá vamos a ir victoria para el jinete si no se ha ido para cerrarlo es que no se ha ido era el que ejecutaba exacto es la cruz ah así es si de acá se ve todo todo antiguo todo antiguo es lo que nos dijo aquella hace un rato si veníamos para acá se miraba todo así si hay granizadas agoturas aparte porque ya está pasando como la niolina y te si si ya se mira menos pero todos modos tiene una bonita vista si no 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 porque ya está no pero no no que no 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 está la salida cuando está mañana mañana de natal vamos de acá para Mazate luego a Xela donde esté la familia ok si es que mañana de 30 lo deberían ir al mirador si, donde está la mano y lo hemos visto también en otros videos así pues tu aquí vas a salir en el video de nosotros en la familia Martínez Villagrado ahí vas a salir en el YouTube familia Villagrado familia Martínez Villagrado o sea que tienes su página si tenemos su página tenemos el canal nosotros ay que bueno te lo voy a decir a mis amigos que lo voy a seguir gracias si gracias gracias en el callecario y 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 la mayor parte de antiguo guatemala si la iglesia a la merced hay aquí recto donde se ven aquí los arcos es el palacio nacional donde está el parque central y está la iglesia de la catedral de este lado donde van aquí abajo es como la rueda que da bola está la iglesia de San Francisco donde está el hermano por enterrado y la que está allá atrás es la iglesia de la escuela de Cristo y vamos a ir nomás para abajo a ver y 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 hasta aquí vamos a dejar este vídeo y mañana vamos a ir a la al mirador de altamira donde está la mano del aire y el mirador de cubitanango donde hay un gigante de piedra y ahora pues un saludo saludo a mi familia a López Mendoza, López Chinchilla y me llamo Jorge Mario en Los Ángeles, donde viven? en Los Ángeles, aquí en Antigua o aquí, no hay nadie allá solo en Los Ángeles está en cuenta de mi tío Juan Carlos que está en California y en mi tía también te van a ver ellos Saludos Andale, gracias